Lo que dijo a mí, que no es necesario. Adelante, don Freddy. Digo que gratamente he sorprendido con el diseño del monoriel de Santiago. Dos cosas en Santiago importantes, don Luis. Sí. Mire, eso parece de los países. Santiago es Santiago. Yo no sé si el vulgo tiene el video del diseño del monoriel, pero muy bonito eso. Una gran obra para la movilidad de Santiago, que tiene problemas de transporte, igual que Santo Domingo. Y sorprendido también, don Luis, por el contenido del discurso del presidente del Senado allá. Ajá. Sí. Ah, cuénteme, a ver. Dice don Eduardo Estrella, el ingeniero, que qué sería de este país si el presidente Abinadén no hubiera sido electo presidente. Pero lo que usted está diciendo, mirelo ahí. Sí, sí. Sí, ese es el video. Lo que usted está hablando de reelección, espérese, hablamos de eso ahora, mire el video. Le pedí el monoriel. Sí, ese es el diseño. Ese es don Freddy. Sí. Ese es el diseño. Pero que en Santiago, en ese acto, donde se inició la construcción de monoriel, habló el presidente del Senado para darle la gracia al presidente. Y dijo que qué sería. Que qué hubiera sido de este país si el pueblo no hubiera elegido al presidente Abinadén. Don Freddy, 20 mil pasajeros por hora por sentido, velocidad máxima, frecuencia. Ah, pero son 18 trenes. Entonces, 16 estaciones de pasajeros para movilizar 200 mil pasajeros por día. Pero eso es casi igual que el metro. Sí. ¿Y en qué tiempo va a estar eso? Eso está rápido, don Luis, porque esa es la obra física, lo que tarda. Pero el monoriel viene hecho y de ahí nada más hay que ponerlo en el río. Claro que viene hecho, igual que los trenes. Lo que pasa es que lo que es dificultoso es la obra gris, la obra física. Y cuando es el caso de monoriel, es sobre la superficie, don Freddy. No hay que excavar ni una toneladora. No, yo imagino que eso no tardará más de año y medio, dos años. Póngale dos años mínimo. La estación de Cienfuegos, como dice ahí, se integra como espacio público y puente entre Cienfuegos y la comunidad del Mirador del Sur. Pero miren qué cosa más linda, don Freddy. Mírenlo ahí en pantalla. No, no, es una preciosidad. ¿Quién lo construye? ¿Quién es la empresa? La empresa que construye el monoriel es francesa, pero la obra física es una compañía nacional. Como siempre los franceses. Igual aquí los franceses son los que hicieron el metro en la capital. Bueno, dicen los medios y dice la realidad, encarrilado el monoriel de Santiago, lo cual le creará una verdadera dimensión a la ciudad corazón, la segunda ciudad del país. El CIT nos une, el CIT, que es como se llama Reforma Integral de Desarrollo. Ahí está el espacio. El gran aporte del presidente. ¿Sabe que esto tiene un peso y un valor en lo que hizo ayer el presidente Abinader? Por el hecho, miren los trabajos ahí iniciados. Cuando él anunció esto, será asunto de hace unos seis meses, se puso muchas dudas y especialmente la oposición. Recuerdo que se estableció, y uno tiene eso que a veces verlo porque ha ocurrido otras veces, que se anuncian muchas cosas y pasan años y años y no se materializan. Por una razón u otra, miren, yo soy de lo que esperé y pensé que se iba a hacer la carretera aquella entre el Cibao y el Sur, la carretera que iba... Danilo la prometió en campaña, ¿recuerdas? No, no, yo fui a un acto a Palacio donde eso se... Sí, y estaba el diseño y todo. Sí, eso evidentemente lo tumbó un posterior análisis y si se cree... No, los ambientalistas. Eso, un posterior análisis de los ambientalistas, pero más que todo, don Freddy, el costo también, porque el tema de pasar por ahí por la montaña, entonces apareció un técnico que dijo que la cantidad de uso no iba a justificar la inversión, ese tipo de cosas, y al final no se hizo. Un error del gobierno, del gobierno pasado. Porque los legados siempre son importantes. Un error. De haber sido así no se hace la de Samaná, porque... Pasaban tres caros al día. No, y la de Samaná, la autopista de Samaná corta la cordillera... Los Haitíse. De los Haitíse, verdaderamente en el centro, ¿no? Pero bueno, dicho eso y establecido el caso, me parece que este monorriel, que desde ayer estamos hablando de esto, encarrila, como dice el periódico Diario Libre, a Santiago. Yo diría que al propio gobierno, porque estamos hablando de una obra que evidentemente le trae un sello. Y le da otra dimensión a esa ciudad, don Luis. Claro, no hay un sello de realización al gobierno. Es el legado de Luis Abinader para Santiago. Sí, mire que sí. Sí, señor. Averígueme por ahí. Va a transportar 200 mil personas al día. Eso ayuda al transporte. Mire cómo se ha convertido, porque déjeme decirle, el metro de Santo Domingo es un sello del gobierno del presidente Fernández. Y Danilo le hizo un aporte también. Lo amplió. Y eso va a pasar con el monorriel. Y hay de aquel que se oponga al metro aquí en la capital. Y cada gobierno que venga tiene que hacerle un aporte adicional. Entonces, eso va a pasar con el monorriel, con la diferencia de que... Acuérdate de la entrevista aquí del presidente Abinader, el 11 de enero, que el presidente Abinader habló de eso. Sí. Y también lo sitúa en una inversión que se está haciendo aquí, que están trabajando en eso, en el infierno que es salir de la capital para el norte. Sí, del 9 a los alcaldes y suba la extensión de la línea 2 del metro. Acépteme que eso es un infierno, salir a cualquier hora. No, y además feo, arrabalizado. Un infierno, ¿verdad? Bueno, ahí se está haciendo extensión del metro y monorriel. Es decir, que fíjese cómo a la obra que estaba aquí el gobierno le está ampliando. Creo que en esa materia el gobierno está dando pasos muy sensatos con los corredores de la capital, con el monorriel en Santiago y la ampliación del 9. Por lo menos en este periodo pienso que al gobierno del PRM no le van a hacer como le hacían algunos gobiernos del PRD, que le decían, ¿cuál es la obra que usted hizo? ¿Qué usted dejó? Y la comparaban con la de Balaguer y era mucha la diferencia. Porque en eso el presidente Balaguer no se perdía. Balaguer hacía y hacía, y los gobiernos tienen que hacer. Y creo que eso que usted está señalando con mucho tino, me parece que eso, junto con lo de la Charlie, es un problema nodal que tiene el país, el tema del tránsito. Y déjeme decirle, eso es un problema general. Yo que estuve la semana pasada, justo una semana hace, el jueves en Guatemala y el viernes en El Salvador. No lo vi, caramba. De usted internacional totalmente. Y tanto que me ataca Galicia. No estamos hablando de eso, porque mientras el que está aquí a mi derecha va a Dubái, yo estaba en El Salvador y en Guatemala. Mientras yo voy, él va a Francia. Estamos hablando de dos cosas, en Centroamérica. Pero déjeme decirle lo que quiero decir. Unos taponazos allá también. Yo pregunté allá. ¿Cuál es la ciudad que no tiene tapón? Que me la expliquen. Buenos días. Explíquemelo usted, que ha viajado más que yo. Buenos días. A Luisín le llaman, le quitaron el apodo a Billy Berroa, el internacional. Luisín me guía el internacional. No es Billy Berroa, ¿no? Usted es el internacional. Amigo, con su cuentico y su carita de yo no fui. ¿Usted ha viajado más que yo? No, pero no, Luisín. Don Luis piropé, la colbata, la colbata, Dani, porque usted nada más piropéa el peinado de George. ¿Usted vio aquí? Mire, es que vi a Joana con una... Ese es nuevo, es nuevo, ese don Luis. Con una... Es nuevo. Es nuevo. ¿Y vio aquí, aquí? Ajá, sí. Vi a Joana con una chaqueta. Es burgo. Burgo, aquí. Déjame ver, ahí está un par. No, lo que yo estoy hablando, burgo. Es que esa muchacha, yo estoy preocupado, yo lo digo a ustedes. Está haciendo una buena inversión. Se lo está gastando todo. No, no, no. Hay que guardar. Ya tiene compañero. Se lo está gastando todo. Ah, no, no, pero mire, es evidencia, es evidencia. No le dañe la venta, Luisín. No, ya lo anunció. Ah, ya. Sí, ya dijo, estoy comprometida. Ah, bueno. Señor, señor. Hace días que estoy notando las ciertas cosas. Se nota un cambio, se nota un cambio. Ella le dedica canciones aquí los viernes. Ay, Dios mío. Bueno, ¿y cuándo fue? Yo vi que pidió una. ¿Pidió o no pidió? Pidió una temprana. Yo retiro el consejo. Pidió a Oscar Zarate para mañana. Sí, señor. Sí, señor. Porque yo el consejo que le daba era que en su condición tenía que ser austera, ¿verdad? Porque... No, no, ya tiene, ya tiene, ya tiene compañero. Pero si es así, tira la puerta por la ventana. Y la aplaudir y la apoyar. Claro. Usted no lo conoce. Bueno, pero llegará la oportunidad. Ya, porque va a ser de la familia. No es de la... ¿Va a ser de la familia? ¿Cómo tiene que ser de la familia? ¿Cómo tiene que ser de la familia? Ah, yo digo... El que venga tiene que ser de la... ¿Tenemos que asumir? No, 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 sí, pero me... ¿Y esta abuelita? No es de la familia de la prensa, que quiero decir, de la comunicación. A lo mejor, ¿quién sabe? No, no es. Ah, no es. Empresario al fin, pero no es. Ah, empresario. Si es para ir a la mente, entonces vanquero. No, no. No, no, no. No vanquero, no vanquero. Es robertiro. Señor. Mire, y perdón, ¿sabe bailar el tipo? No, ajá. Ah, pero en eso ya va con... Don Luis lo enseña. Ahí va a tener el problema. ¿Pero decir ganchizar? ¿Oscar me escribió ahora que si podemos trabajar? Oscar me escribió que si podemos trabajar. Y es del sur. ¿Y qué hace Oscar levantó? Qué muchacho. Oiga, ya que yo lo vengo, yo se me olvida todo. Mire, don Luis, y don Dani, y don Freddy, pero además de la... O sea, de todas las explicaciones que han dado, que ha iniciado don Freddy, que don Freddy inició con un tema, pero don Luis inteligentemente se lo voló. Sí. Con las declaraciones del presidente. Ah, no, no, espérese, porque es un tema central. Ah, ok, que aparte, ok. No, 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 pero es el tema del momento. Ayer cantaron la religión en Santiago. Sí, con algunos detalles del... de que además, o sea, con valores agregados, don Luis, que tendrá la estación principal del Mono Riel en Santiago, como los servicios, tendrá servicios públicos, varios, como de la Junta Central Electoral, de la Dirección General de Impuestos Internos, de Corazán, de Edenorte, servicios... ¿Qué tendrá, qué tendrá dónde? La estación principal, o sea, allá en Santiago, exactamente, o sea, que las personas que lleguen podrán resolver temas... Ah, pero eso sí es valioso. De, por ejemplo, de servicios que ofrece la Junta Central Electoral, pagar su servicio de energía eléctrica, pagar temas del ayuntamiento, además tendrá unos 5 mil metros cuadrados, con 33 locales comerciales, que proveerán de servicios adicionales al sistema integrado de transporte SID, de la ciudad de Santiago, que es como se llama, el... Este... todo esto iniciado por el presidente Luis Sabinader ayer. No había visto eso, don Dani y don Freddy. Al que gestó eso hay que felicitarlo, porque mire, don Dani, eso ahorra un dineral cuando usted... esos pagos de servicios públicos... En un solo punto, sí. En un solo punto y ahí, y usted no tiene que salir a pagar eso a diferentes sitios. Ojalá eso se pueda establecer aquí también, que tú en el mismo lugar donde tú vas a movilizarte, ver al centro, que tú tengas ahí el pago de la... esos servicios públicos. Eso creo que es un ganar-ganar. Pues yo creo que eso nos acerca... eso nos acerca a ciudades desarrolladas. Ese es un modelo que opera en diferentes ciudades avanzadas del mundo, donde a los trabajadores, a los que usan el servicio de tren o de metro, que es una buena parte de la población en cualquier lugar del mundo... Por ejemplo, el caso de Nueva York, que es un modelo que uno conoce, que la gente, mucha gente de aquí conoce. La gente anda mil, porque la gente anda en su mundo, tiene que salir de un empleo para entrar a otro, tiene que coger el tren específicamente, una hora específica. O sea, la gente anda corriendo y puede aprovechar en las estaciones del tren o del metro allá para pagar algunos servicios que no se hacen o que no lo quieren hacer vía ya telefónica, porque ya esto se hace con las facilidades que hay. Usted lo hace desde la oficina o desde la casa, paga los servicios y eso es parte de los avances tecnológicos. Pero para el común de la gente, para la gente de Santiago, la segunda ciudad del país, creo que esto le va a solucionar mucho y lo pone en un nivel importante de desarrollo. El transporte, yo lo he dicho y lo repito, es un elemento por donde se nos mide. El transporte sirve para que cualquier ciudadano del mundo que nos visite sepa cómo andamos. Fíjense cómo Lucina habla de estos países que estuvo visitando y cómo le preocupó ver el congestionamiento. Bueno, no han tenido solución. Que no es que en Nueva York no hay tapones, para que no nos equivoquemos. Pero el asunto ocurre de manera más organizada. Esa dificultad es más organizada y hay esas soluciones. Por eso mucha gente que tiene sus autos, una gran cantidad de gente en una ciudad como Nueva York, tiene sus autos y la gente se va en el tren, la gente se va en el metro porque evita los embatollamientos que se dan. Pero el transporte es clave para la dinamización de la economía en cualquier parte del mundo. Yo esta mañana, cuando me levanté, me impresioné con una noticia. ¡Gracias!